¿Quieren bachata? Vamos a bailar bachata, los que saben bailar bachata Viene Durán Pero que bachata Vamos a bailar bachata Vamos a bailar bachata Vamos a bailar bachata Porque yo tengo bachata Porque yo tengo bachata Pero que rico ¡Vamos! 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 Amado Julio, la Gine TV. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Oye, que tú te vas, solo me queda llorar. Oye, que tú te vas, solo me queda pensar. Oye, que tú te vas, solo me queda llorar. Oye, que tú te vas, solo me queda llorar. Oye, que tú te vas, solo me queda llorar. Oye, Rosaina, las rubias. Me encuentro triste hoy porque se fue de mí. Mi amor, no sé cómo desistiré quererte lejos de mí. Si eres mi corazón, solo recuerdo me quedan de ti. De aquella noche de amor tan linda que te pegué con mi corazón. Que me entregaste a mí, mi niña. ¿Cómo dice, cómo dice? Es que no sé vivir. Es que no sé vivir sin tu cariño. Dame clic. Yo! Filme, filme! Filme, filme. Gratis. Filme, filme. highlight, over PDF vídeos deuros. Música Música Es que no sé vivir, es que no sé vivir, es que no sé vivir, sin tu cariño Música Solo recuerdo que quedan de ti, de aquella noche de amor Talísimo que te entregué, de mi corazón, que me entregaste a mi, mi disimilidad Vuelve conmigo, que no sé vivir, es que no sé vivir, sin tu cariño Todas las noches enteras, amas, soñando contigo Vuelve conmigo, que no sé vivir, es que no sé vivir, sin tu cariño Vuelve conmigo, sin tu cariño Vuelve conmigo, sin tu cariño Vuelve conmigo, sin tu cariño La Rú Música Robo 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 Mi gente de Sajoma, vamos a cantar conmigo, todo el mundo. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Yeah! ¡Ay, hombre! ¡Qué hermoso cañagua de florecido, tan sabido que deje el afán! ¡Por favor, empellecele el camino, que pise de tus flores a lanzar! No quiere nada de mí, y mi adiós quiso aceptar, tantas veces le mentí. Y hoy me duele la verdad, tuvo toda la razón, para amor yo se lo sé. Toda huengua giro yo, ni para atrás la pagaré. ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Olvidar es imposible. ¡Ay, hombre! Esto para mí es terrible. ¡Ay, hombre! Sin amor, sin amor yo no soy nada. ¡Ay, hombre! Y ya comprobé que no puedo vivir sin ella, nada está bien, desde que a mi lado uno está. Ahora no sé, si yo no sé cantar mis penas, voy a perder, después que tanto te va a ganar. ¡Ay, hombre! ¡Pero que suelo! ¡Suscríbete! Si llegas a ser un alto en el camino, es fiel o de que me van a odiar La quiero como nadie había querido, si vuelves se la voy a demostrar Porque este se va a enterar, que me he vuelto a ser feliz Que mi vida no es igual, desde que ya no está aquí Cuando escuches la canción, no sabes que hacía ansiedad Dejo fe de que mi sol, donde está, la va a encontrar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!